...el Beric Studio, un teatro en Hammersmith, en Londres. Y aquí Elena Lubitsch, una insólita representante de rock de finales de los 70, está protagonizando una obra en torno a la figura de Mata Hari, de la cual es ella autora de los textos de las canciones. En definitiva, un musical que vamos a ofreceros en exclusiva sus fragmentos más representativos para Musical Express y que vamos a conocer de la propia voz de Elena Lubitsch cuáles son las características y además cuál es el momento actual de su carrera como cantante. Some seem content, but I'm still waiting. One day they say that I must play their game. One day I say that the world will be mine, and I will shine. This frozen flower will blaze so bright, so wild. One day... Some settle down, but I'm impatient. One day they say that I must face my fate. One day I say that the time will be right, and I will fly. This restless heart of mine will seek and find the ideal, the ultimate. One day I'll fly to Santa食べ by the merry. Some kind of amusement. And I love looking at my 장ments. I'd put her over my knee if I had the chance. Lots of possibilities come my way But nothing stuns the senses, nothing stimulates The only likely candidates Are men of action, handsome, bold and true Mighty, brave and strong, men in uniform Gallant, valiant and fearless Might reach the heart of me Invade my life and capture me completely I will not surrender, I will not submit But maybe when I meet my match I might give in And lately I could use a friend A hero who would take my breath away Mighty, brave and strong, men in uniform Gallant, valiant and fearless Might reach the heart of me Invade my life and capture me completely Hey Marguerite Here's just the thing for you Senior officer on home leave from Dutch East Indies Wishes to meet girl of pleasant character Object, matrimony What's wrong with us my greats? Mighty, brave and strong Men in uniform You're gallant, valiant and fearless Might reach the heart of me Invade my life and capture me completely You're gallant, the cord Estoy aquí haciendo un espectáculo acerca de Matahari porque quería tener la aventura y la oportunidad de contar una historia interesante y la vida de Matahari es muy fascinante. Es una historia real y he intentado por todos los medios dar un punto de vista honesto de lo que realmente le ocurrió y de cómo era como persona. Esto no es igual que cuando hago un concierto, porque cuando hago un concierto una actuación es real, soy yo realmente. Esta vez intento explicar la vida de otra persona y eso es nuevo para mí. Es real, es realmente mí. Esta vez intento contar una historia de alguien más. Así que es muy nuevo para mí. ¡Matahari es un suceso prodigal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no es del todo cierto. Yo estaba haciendo efectos de sonido para películas amateurs, pero me gusta mucho gritar. Y creo que puede ser muy creativo y hacer un grito especial para un momento especial. Y me divierte mucho. De todas maneras, no sería nada extraño, porque precisamente el estilo de Lionel Lubitsch ha sido un estilo muy dramático, como muy exagerado, como muy operístico. Porque es excitante para mí. Es excitante el experimentar con mi voz. Y es importante para mí el hacer sonidos con mi voz. No solo palabras, sino sonidos que tienen un significado. Experimentos con diferentes frecuencias en la busca de un sonido que dé emoción. ¿Por qué ahora ha vuelto otra vez al teatro, porque ahora Lionel Lubitsch está haciendo nuevamente teatro? Por muchas razones. La primera, porque necesitaba una aventura, algo nuevo y excitante para mí. También porque han sido dos años desde que me ha sido permitido salir con un disco. Y cuando la compañía de discos no es muy abierta a las nuevas ideas, no puedes siempre sacar el tipo de música que a ti te gusta. He estado coartada, porque es muy importante para mí mantener mi propio estilo. Y me ha costado dos años en encontrar un tipo de compromiso aceptable que me guste a mí y a la vez a la compañía de discos. Si no tienes un disco, no puedes hacer una gira, no puedes trabajar. Así que esta es una forma alternativa de presentar ideas musicales sin los gastos de una gira. Esta pausa en el teatro supongo, imagino, que sirve para reflexionar sobre tu carrera musical. ¿Cómo ves estos años, estos dos, tres, cuatro años de discos y de actuaciones? Ah, me ha sentido que veía muy claro que la única forma de encontrarme satisfecha es encontrarme bien con lo que tengo que hacer. No con lo que la gente quiere oír o lo que quiere que haga la compañía de discos, no. Pero no puedo sentirme bien haciendo lo que la gente quiera, sino lo que yo quiero. Tengo muy claro que no me satisface el hacer cualquier música, sino una música original con mis propias ideas. Tengo que sentirme creativa con lo que hago. ¿Qué piensa de todas, de esa enorme cantidad de mujeres que han salido en el mundo de rock en estos cuatro o cinco años últimos? Creo que es bueno tener más posibilidades y más estilos de música. Está bien. Y parece que las mujeres se sienten más creativas en lo que hacen. Quizás estamos en el principio y creo que en algunos años tendremos más mujeres con naturalidad en el escenario. Ahora, aún ahora, las mujeres han de luchar muy duro para llegar a donde están. Y es muy fácil torcerse y no ser natural. Con un estilo tan especial como es el de Lainel Lubitsch, quizás sería interesante saber cuáles son sus básicas influencias. Me gusta mucho oír a la gente hablando. Me gusta entrar en una sala grande con mucha gente hablando porque me gusta oír los sonidos, no escuchar las palabras. Pero cuando la gente se excita, hablan de una forma especial, cuando están felices, cuando están tristes. Me gusta escuchar esto. También me gusta escuchar la música de películas porque es música para crear una atmósfera. No realmente la música de fondo, sino la de las partes importantes de la historia. Quizás sería interesante concretar nombres de músicos. ¿Qué músicos son los que más han influido o más te han gustado? Estoy muy interesada en la gente con la que he trabajado últimamente. No diría que me han influenciado, pero siento una afinidad con lo que hacen. He estado trabajando con un hombre llamado Thomas Dolby. Él ha escrito algunas canciones para mí, ha tocado conmigo, cuando subimos en Nueva York recientemente. Y me gusta mucho lo que está haciendo. El uso de la electrónica con una fuerte humanidad creativa y con un elemento melódico que está bien. Vocalmente Nina Hagen creo que es una fuerte, creativa y original vocalista. Somos muy buenas amigas. Pero creo que es una de las pocas mujeres que no está manipulada por el hombre. Tiene una personalidad muy fuerte y una forma muy creativa de usar su voz. Así que creo que es muy buena. He trabajado también con un guitarrista y compositor llamado Tom Verlaine. He colaborado en su último disco y estoy muy contenta de haberlo hecho. En el año 79, Elena, tú trabajaste en esa película, curiosa película de Herman Brute y Nina Hagen, que se llamaba Chacha. ¿Qué recuerdos te trae a ese film? Estaba muy contenta de ir allí porque tendría la oportunidad de conocer a Nina. Esta fue la vez que nos conocimos. Pero para mí la experiencia en la película no fue muy buena, no. Creo que la única persona que se lo pasó bien fue Nina. Y creo que se ve en la película, si te has fijado. Yo estuve solo cinco días y la historia cambió tanto que mi aparición no tenía mucho sentido, porque nadie me dijo lo que ocurría antes ni después. Así que aquello era un poco un caos. Fue divertido en su momento, pero no es una obra de arte. Nina y tú constituisteis una historia muy curiosa dentro del rock de aquellos años, pero la historia se ha acabado en vosotras. No ha habido escuela, no ha continuado. Simplemente los ejemplos de aquel movimiento fuisteis vosotras dos. Creo que es cierto el decir que mucha música hoy no tiene una imagen. Es una imagen creadora y progresiva. Es bastante superficial. Es divertida para ahora, pero no hay mucho arte en la música. No quiero decir la palabra que usamos aquí, que es arti, que significa artificial. No quiero decir esto, pero sí que no hay mucho arte en la música. Y este es el desencanto. Esta es Elena Lubitsch, un personaje muy curioso dentro de la historia del rock de los últimos años. Un extraño personaje como imagen exterior. Y sin embargo, un personaje lleno de vida, de calidad humana, de simpatía, como es esta Elena Lubitsch que hemos tenido esta tarde entre nosotros, que nos va a dejar dentro de un instante para empezar su función de teatro y para tomarse un trocito de tarta de chocolate que tiene preparado. No quiero decirlo. El hombre es la hermosa, Marguerite, también como Marta Hari, resides en el Hotel de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, nacido en 7 de August 1876, 5'7", y estábada de leer y escribir, es que se acusó de espionaje, tacit complicidad y inteligencia con el enemigo y esfuerzos de ayudar a ellos en sus operaciones. There must be some confusion There is no cause for alarm I never meant to hurt, my dear I never meant to harm My friends in high positions Will not forsake me now I know too much about them And they dare not let me down There must be some solution There is no need for concern I only meant to do what's right I never meant to hurt, I never meant to hurt My friends in high positions Will not desert me now I know too much about them And they dare not let me down Just like saying I hurt it Excuse me Look waste thing Do your baby